Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Municipal Agropecuario de Arauca protestaron por la falta de transporte escolar. Estudiantes y padres de familia del Colegio Agropecuario de Arauca protestaron en las instalaciones de la Gobernación por la falta de transporte escolar. Dicen que a partir de la fecha se quedaron 600 estudiantes sin este servicio. A la Gobernación de Arauca le estamos solicitando el mejoramiento del transporte. Primero, por segundo, sobre la alimentación. En ese momento el contrato se acabó, por consiguiente no estamos cediendo clase. Según los padres de familia, todos los años se presenta el mismo problema con el transporte escolar de esta institución educativa. Todos los años el mismo problema. Es un colegio que queda como rural, queda a 7 kilómetros de acá de Arauca y exigimos transporte. Desde ayer no tenemos transporte. Usted sabe que eso es lejos. Los alumnos no los podemos mandar en cicla, no los podemos mandar porque para eso es un colegio que no es privado. Entonces, yo me imagino que la Gobernación tiene como responsabilidad tener el transporte escolar para nuestros alumnos. No queremos tener los alumnos en otro colegio que nos estén prestando colegio porque para eso es el agropecuario. Para eso nosotros los matriculamos en el agropecuario. Aproximadamente son 600 alumnos que se encuentran sin el servicio de transporte escolar. Aproximadamente son 600 alumnos y están sin transporte todos porque es primaria y secundaria, hasta 11 de bachillerato. Los padres de familia ven con preocupación por la finalización del contrato de transporte escolar del colegio agropecuario. La situación es que se trata de la educación de nuestros hijos en el colegio agropecuario. Ya se nos terminó el contrato del transporte de nuestros hijos y queremos decirle al señor Gobernador, al señor Alcalde, que nos escuche en esta problemática que estamos nosotros los padres de familia. No sé por qué siempre a los niños los dejan de último, espera que se termine un contrato para empezar esta huelga que tenemos cuando los niños son los que están perdiendo. Se trata de los niños, se trata de la educación de los menores de edad, se trata de todo eso. También esperan que la alimentación escolar se cumpla o si no se tomarán alguna vía de la capital araucana. Quería decirle al señor Gobernador, al señor Alcalde, que nos escuche sobre el alimento de nuestros hijos. Nosotros queremos que el alimento de nuestros hijos, o sea, ya la Semana Santa sabemos que empiece, pues que termina, empieza ya a elaborar eso y esperamos que esto se cumpla. Y si no nos escuchan y no nos solucionan el transporte de nuestros hijos, vamos a hacer un plantón, nos vamos a tomar la vía de caracol y no hubiera esa necesidad de llevar a los niños, pero nos va a tocar, señor, póngase la mano en el corazón y escúchenos y atiéndanos, por favor. Solo hay que esperar los acuerdos que hicieron entre el gobierno departamental y la Comisión de Estudiantes, padres de familias y docentes. La Comisión de Estudiantes